Ya, acá en la pantalla ustedes se van a fijar que acá dice 10 milímetros por milivolt y acá 25 milímetros por segundo, ese les dije que era el estándar, pero eso nosotros podemos cambiar, aquí si se fijan en el teclado yo puedo cambiar esto y lo puedo cambiar, lo puedo cambiar el voltaje, lo puedo cambiar la velocidad, en el caso de ustedes tiendan a no cambiar, porque si no la lectura no va a ser la adecuada. Gracias.